Fumarola espectacular emite el volcán Popocatépetl. Cenapred, martes 20 de febrero del 2024, a las 6 y 25 de la tarde, se registró una exhalación de vapor de agua y gas con bajo contenido de ceniza, alcanzando una fumarola de 1.500 metros en dirección al sur-suroeste de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!